Un accidente de tránsito de un bus de servicio público de pasajeros dejó 15 personas heridas, tres de ellas de gravedad, en la vía Panamericana en el Cauca. El siniestro hecho ocurrió a la altura del kilómetro 4 en la vía Acali. El automotor adscrito a la empresa con motoristas del Cauca sufrió un volcamiento. Los heridos fueron llevados a centros asistenciales y, según el conductor, el percance se produjo por fallas mecánicas. Hablamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Gañán, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nos encontramos con el capitán Juan Carlos Gañán de los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Popayán. Ayer, definitivamente, un día difícil en la avenida Panamericana, un accidente de un bus decomotoristas del Cauca. Ustedes acudieron con todo su equipo a apoyar esto que sucedió. Sí, de acuerdo a las causas probables que da el conductor del bus, hubo una falla mecánica, un volcamiento, se atendieron, según el reporte, 15 personas heridas, tres de ellas de gravedad. El proceso que se hizo fue una estricación básica, un aseguramiento, y una vez fueron trasladadas varias personas en diferentes ambulancias en las de Bomberos Popayán, se inició el proceso de tránsito para volcar el vehículo y poderlo restablecer, el tráfico normal en la vía Panamericana. Una situación compleja, es una curva bastante sinuosa, un sector que se presta para este tipo de accidentes. Gracias a Dios no murió nadie, hasta el momento sabemos que están en recuperación y casi todos los pacientes fueron dadas de alta. Llegaron con todo ese equipo en caso de que llegue a pasar algo con el bus, para evitar inconvenientes. En este tipo de eventos lo que ocurre es que cuando está el volcamiento, las personas que quedan atrapadas hay que hacer cortes y nosotros tenemos una máquina que comporta todos los equipos de estricación. Aparte de eso, tenemos las dos ambulancias que están aplicadas para el desarrollo de este tipo de emergencias con personal capacitado en manejo de trauma. Hay una recomendación que tiene que ver con el gas. Hay gente que roba los aparatos de gas. ¿Qué se le puede decir a esta gente y sobre todo cuando pase en estos incidentes? Hay gente que roba esos registros, los contadores, como se llama vulgarmente, los pasos mecánicos de los equipos de gas por sacar piezas de esos registros. Hay gente que los roba, voy a decir una vulgaridad, los roba técnicamente y generan inclusive que cierran los pasos para que no haya contaminación o para que no haya fuga. Hay otros que si llegan con un hacha, con un barretón, con un palo y empiezan a darle a los equipos, los destruyen y salen corriendo con eso. A veces ni siquiera pueden salir corriendo porque esos equipos tienen una asegurabilidad alta. Entonces, dejan dañado el equipo y empiezan la fuga de gas que se determina, el gas no huele sino que tiene un compuesto adicional, como todos sabemos, y empieza a contaminarse el ambiente con ese olor. En ese momento la gente no sabe normalmente cómo reaccionar y lo que ocurre es que la gente se asusta. No toman primeros auxilios, no se hacen campañas de qué es lo que usted debe hacer. Ahí lo único que hay que hacer es una contención. Si el equipo está en el exterior, es muy difícil, muy difícil que ocurra algo que permita que haya una explosión. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire en el medio ambiente versus la cantidad de gas, la proporción para que haya una combustión es muy, muy baja. Mientras que cuando hay en un sitio cerrado un proceso de escape y está cerrado, pues ahí el nivel cambia porque empieza a haber mayor gas y menor aire. Y en cualquier momento con la mero prender un switch o una llamada de celular o un clip, en un aparato eléctrico sí puede generar una combustión inmediata. Lo que se recomienda es que apenas alguien sienta el olor maluco del gas, inmediatamente visualice dónde es el sitio. Si pueden cerrarlo, lo cierren, si pueden usarlo, lo hagan y si no inmediatamente llamen a la compañía de gas que es la responsable de esto o en su defecto a bomberos papayán. Con Alcanos tenemos una buena relación, pero llegamos normalmente en trabajo continuo. Llegan ellos, llegamos nosotros, pero siempre trabajamos inmediatamente en la contención, que es un proceso técnico.